Hola, ¿cómo están? Esta vez les traigo una idea de maquillaje súper práctico para fin de año. Primero aplico el primer, yo me enfoco en mi caso en la zona T porque es donde yo tengo la piel más grasa y luego lo distribuyo al resto del rostro. Luego aplico un primer para ojos. Últimamente no he estado utilizando base, así que voy directamente al corrector. Pero si ustedes desean, pueden utilizar la base de su preferencia. Yo la verdad me he sentido cómoda solamente poniéndome corrector, sobre todo en el área de las ojeras. Y en este caso, como voy a hacer un smokey eye con un tono azul, también estoy aplicando el corrector en los párpados para que pueda resaltar el color. Lo difumino muy bien, ya saben que en el maquillaje lo mejor es difuminar y difuminar y luego voy a estar aplicando corrector en las áreas donde hay granitos o imperfecciones. Voy a sellar con polvo compacto todas las áreas donde apliqué el corrector. Para las cejas me gusta utilizar lápiz y me gusta que también tenga al otro lado ese cepillito porque me da la impresión de que deja un acabado más natural. Así que entre que aplico el lápiz, también voy difuminando con el cepillo. Para el color de transición elegí el tono cobrizo porque como en el smokey eye voy a estar utilizando principalmente el color azul me pareció buena idea hacer como una combinación entre un color cálido y el color frío que es el azul. Y no lo estoy aplicando en mi caso, como tengo la ceja un poquito huesuda, no la estoy aplicando en la cuenca, sino un poquito más arriba. Y con esa brocha más delgada voy a aplicar la sombra cobre también en la parte inferior del ojo. Ahora sí, vamos a la parte interesante. Vamos a aplicar la sombra azul. Me parece que es un tono muy bonito. Y principalmente la aplico desde la parte de abajo. Aplico la mayor cantidad de productos en la parte de abajo para luego difuminarlo con una brocha limpia. Difuminarlo hacia arriba por el asunto de que yo tengo el ojo como huesudito. Entonces para que no se note tan hundido el ojo. Recordemos que existen varios tipos de forma de ojo. Entonces es bueno que cada una reconozcamos nuestro tipo de rostro, la forma de nuestros ojos. Entonces descubrir qué es lo que nos queda mejor a cada una. Es muy importante a la hora de maquillarnos nosotras mismas. Y como les decía, por la forma de mi ojo, yo no me enfoco en darle profundidad en la cuenca porque si no mi ojo se ve como que hundido. Entonces por eso es que yo lo hago en la parte superior de la cuenca. Con una brocha limpia voy a estar tomando un poco de sombra cobrisa y voy a difuminar la parte superior para que no quede una sola línea, sino que se vea bonito difuminado. Con un lápiz voy a hacer un delineado superior. No se preocupen si no es perfecto. A mí me gusta hacer este tipo de delineado porque no tiene que ser preciso porque luego lo vamos a difuminar con una sombra. Así que aquí lo estamos difuminando con una sombra oscura. Como les dije, no tiene que ser preciso. Inclusive le pueden hacer el rabito como cat eye. Y es súper fácil. Ahora vamos a rizar nuestras pestañas. A mí me gusta utilizar el rizador. Yo no puedo con cuchara, pero hay mucha gente que le queda súper bien con cuchara. Ya depende de la técnica de cada una. Y luego aplicamos un buen rímel. Como no voy a estar utilizando pestañas postizas, esperé a que se seque la primera capa de rímel o máscara y luego volví a rizar. Eso sí, esperen a que se seque bien para que no se les salgan las pestañas a lo que se rizan o para que no les queden grumos. Y luego vuelvo a rizar y a poner otra capa de rímel. Limpio cualquier exceso o restos que hayan caído con el polvo compacto. Y ahora voy a estar aplicando el contorno con la misma paleta que utilicé hace un momento. Yo utilizo directamente polvos, no utilizo cremas primero. Me parece más práctico así y me dura bastante. Entonces yo la verdad que siempre lo hago así. Utilizo el más oscuro para los pómulos y el tono un poquito más claro para dar contorno a la nariz. Normalmente la verdad no utilizo rubor, pero esta vez sí voy a estar utilizando de esta marca en este tono durazno. Me parece que va a quedar muy bonito con el tono de los ojos. Y para los labios voy a estar utilizando este lápiz que yo lo utilizo como labial, la verdad, porque es súper suave y dura mucho. Es de la marca Kylie y es como un tono cafecito. Luego le bajé el tono, le hice un poquito más nude con ese de NYX y quedó súper chévere la combinación. Pero como quería un acabado mucho más mate, utilicé ese tono de la paleta del contorno y me lo puse en los labios. Ese es un truco que a veces suelo hacer. Por último, el sellador de maquillaje. Me gusta secarlo un poco con la esponjita para que no queden restos. Espero que les haya gustado. Me parece que es un maquillaje súper práctico, fácil y que por la combinación de colores queda con muchos outfits. Muchísimas gracias una vez más. Espero que tengan un lindo fin de año y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.